Los huevos suelen saltar. Coge la harina de harina y se la echa. Verás como fría el huevo y nos salta. Lo tenemos pillando el huevo. Esto es lo más sencillo que hemos hecho. Y no te salta. Pequeño truco. Ya devuelvo y rete por ahí. No te salta. 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 No te salta.